Hoy nos sumergiremos en el relato no contado del soldado que fue testigo de los últimos alientos de Jesús en la cruz. Este pasaje, velado en misterios, nos invita a explorar y descubrir el impacto monumental que tuvo este momento en aquellos que lo presenciaron y en el mundo entero. Pero, ¿qué sintió verdaderamente el soldado al presenciar la muerte de Jesús? ¿Y cómo cambió esto su vida? Acompáñanos hasta el final de este viaje emocionante. Esta no es sólo una historia de fe, es un testimonio de verdad y transformación. Comencemos. Al presenciar la muerte de Jesús, el soldado romano de guardia proclamó asombrado. Este hombre realmente era el hijo de Dios. Este testimonio, documentado en Marcos 15-39, marca un momento de revelación. Esta historia, narrada entre los versículos 33 y 39, nos sumerge en los últimos y conmovedores momentos de Jesús. Un camino de dolor hacia la cruz, marcado por el abandono, la burla, la humillación y la tortura, culminó cuando Jesús, ahora en la cruz, exhaló su último suspiro. Entonces, un fenómeno sobrecogedor se manifestó. Al mediodía, una oscuridad inexplicable envolvió la tierra hasta las tres de la tarde. Imagina presenciar este prodigio. En pleno día, el cielo mismo se oscurece, anunciando un momento sagrado. Durante tres horas inexplicables, la oscuridad reinó, desafiando la lógica de un eclipse solar imposible durante la luna llena. Sin duda, estamos ante un fenómeno divino y sobrenatural. Una intervención de Dios marcando este momento de profunda oscuridad. Entre los testimonios, destaca el de Flegón de Trales, antiguo esclavo del emperador Adriano, cuya narración se sumerge en este misterio. Eusebio, con su pluma histórica, documenta este fenómeno en registros que trascienden el tiempo, añadiendo credibilidad a la historia de Flegón. Según Flegón, en el cuarto año de la Olimpiada, un mediodía se transformó abruptamente en noche profunda. Un eclipse solar monumental eclipsó la luz del día. Tan intensa era la oscuridad que las estrellas brillaron en el cielo, testigos de este momento singular. Este evento celestial fue acompañado por un terremoto en Betania, cuya fuerza devastadora derrumbó casas en Nicea, marcando aún más la magnitud del momento. Estos acontecimientos son verdaderamente extraordinarios y dignos de reflexión. El relato de Trales atribuye la oscuridad descrita a un eclipse, considerándolo un evento natural. Cabe destacar, el conocimiento astronómico de esa era era limitado, lo que influyó en la interpretación de tales fenómenos. Asimismo, el terremoto mencionado resuena con la esfera religiosa, vinculando su ocurrencia a eventos de carácter sagrado. San Cipriano relata como el Hijo de Dios, ante la maldad humana, oscureció el sol y cerró sus ojos, rehusando presenciar tal vileza. Compartiendo este sentir, San Crisóstomo sostiene que la creación misma se rehusó a testificar la crueldad hacia su Creador. Registrado en Marcos 15.34, en la hora novena, Jesús clamó, Eloí, Eloí, lama sabachthani, un lamento que resuena como, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mientras San Marcos emplea el arameo, San Mateo opta por el hebreo original, ambos cuestionando, ¿por qué me has desamparado? Como se encuentra en Marcos 15.35, algunos de los que estaban allí, cuando lo oyeron, dijeron, he aquí, llama a Elías. A pesar de la misteriosa oscuridad que envolvía la tierra, el relato no olvida a aquellos reunidos alrededor de la cruz, como menciona el versículo 35. Esta oscuridad, sin duda, aumentó la intensidad de la situación. Desde la profunda oscuridad, la voz de Jesús resonó, llevando a algunos a interpretar sus palabras como un llamado a Elías. Dado la conocida conexión entre Elías y el Mesías, Marcos 15.36 captura el momento. Uno de los presentes corrió, empapó una esponja en vinagre, la colocó en una caña y se la ofreció a Jesús, diciendo, veamos si Elías viene a auxiliarlo. Entonces, Jesús gritó con fuerza y entregó el espíritu. Y algo asombroso sucedió en el templo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. El templo albergaba dos velos, uno ante el lugar santo y otro ante el lugar santísimo. Este evento histórico, cargado de profundo significado, señaló un nuevo camino hacia la comunión con Dios. El lugar santo, conocido como la zona principal de la iglesia, era donde los sacerdotes permanecían constantemente. Por otro lado, el lugar santísimo era la parte más sagrada del edificio, siempre cerrada, excepto para el sumo sacerdote, quien entraba una vez al año, el día de la expiación. Los sacerdotes encargados debían entrar al lugar santísimo durante la oración vespertina del día de preparación, coincidiendo con el momento de la muerte de nuestro Señor. Al llegar, su tarea era abrir el velo exterior entre las dos cortinas, desvelando el espacio sagrado a los fieles reunidos afuera. Este acontecimiento, ocurrido después de la muerte de Jesús, tuvo un significado profundo y simbolizó una nueva forma de relacionarse con Dios. En aquella ocasión, en presencia de todos, ocurrió algo sorprendente. El velo interior se rasgó de arriba a abajo. Josefo describe estos velos como enormes y pesados, ricamente adornados con oro y púrpura, añadiendo majestuosidad al momento. Este acto, rasgar el velo, tenía un significado profundo, ya que simbolizaba el fin de las antiguas prácticas y ceremonias religiosas, ahora reveladas por Cristo. El muro divisorio ha sido roto, permitiendo que no sólo los judíos, sino también los gentiles, se acerquen a través del sacrificio de Cristo. Esto también significaba que, con la muerte de nuestro Señor, vino hacia el cielo, quedaba abierto para todos. Al triunfar sobre la muerte, abrió las puertas del reino de los cielos a todos los creyentes. El acto de rasgar el velo indicó que el cielo, antes inaccesible, ahora estaba disponible para todos, gracias al sacrificio redentor de Cristo. En el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 39, encontramos una escena impactante. Cuando el centurión que estaba de guardia vio a Jesús gritar y exhalar su último suspiro, declaró, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estas palabras emergieron, no de una alta autoridad, sino directamente del centurión, encargado de supervisar la ejecución y asegurar el cumplimiento de la sentencia. Estando cerca de la cruz, presenció algo que lo conmovió hasta lo más profundo. El comportamiento de Jesús, en ese momento, fue muy diferente a todo lo que el centurión había visto antes. Vio la dignidad y la calma de Jesús, incluso ante el sufrimiento extremo. Además, al escuchar las palabras de Jesús, el centurión quedó profundamente impresionado por la fe y reverencia que emanaban de él, incluso en la cruz. Todo esto culminó con el grito desgarrador del centurión, declarando que Jesús era, sin duda, el Hijo de Dios. Esta proclamación constituye un testimonio conmovedor y poderoso sobre la singularidad de Jesús. Un momento sorprendente se desató justo antes de que Jesús entregara su vida. Dejó escapar un grito. El centurión, a cargo de la ejecución, quedó tan impresionado que no pudo sino concluir. Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Esta revelación dejó una huella imborrable, marcando un antes y un después en la percepción de lo divino. Aunque los acontecimientos inusuales de ese día merecen ser relatados en detalle, la figura del oficial romano, que llegó a admirar a Jesús a través de su muerte, captura nuestra atención. Al comienzo de su ministerio, Jesús mantuvo su identidad en secreto. Pero ahora, al final, su divinidad quedó clara para todos. El centurión, al mando de los soldados responsables de Jesús, presenció todo, desde las burlas hasta los ataques, incluyendo el momento en que le colocaron una corona de espinas. Posiblemente fue la reacción única de Jesús ante su sufrimiento lo que profundamente conmovió al centurión. Notablemente, incluso el ladrón crucificado junto a él tuvo una reacción significativa. Todo esto llevó al centurión a declarar que Jesús era, sin lugar a dudas, el Hijo de Dios. Es posible que el centurión, por su respetabilidad, se abstuviera de participar en las burlas y maltratos hacia Jesús. Incluso podría haber sido él quien encargó a Simón de Siren llevar la cruz de Jesús. Al llegar al Gólgota, el lugar destinado para las crucifixiones, podría haber sido para él un día más de trabajo, supervisando la ejecución de criminales. Sin embargo, en algún punto de ese camino, algo cambió. Tal vez fue la forma en que Jesús se enfrentó a las autoridades mundanas, sin suplicar por su propia vida. Quizás fueron las palabras de amor que Jesús pronunció en la cruz las que tocaron profundamente el corazón del centurión. Pudo haber sido la extraña oscuridad que cubría la tierra o el rasgado del velo en el templo. O quizá fue un intercambio de verdades entre Jesús y el oficial lo que despertó algo en lo más profundo de su ser. En cualquier caso, algo extraordinario sucedió para transformar al centurión y hacerle reconocer a Jesús como el hijo de Dios. Miró el cuerpo sin vida de Jesús. Sea lo que sea, uno puede visualizarlo mirando la cruz, boquiabierto, mientras sus pensamientos formulaban la declaración, este hombre realmente era el hijo de Dios. ¿Qué declaración tan impactante para un funcionario romano? Si alguno de los líderes religiosos hubiera escuchado esto, se habría sorprendido. Después de todo, el día anterior, estaban presionando a Roma para que ejecutara a Jesús, alegando que estaba blasfemando al afirmar ser el hijo de Dios. Reconocer a Jesús como el hijo de Dios mientras estaba vivo era una cosa. Pedro, por ejemplo, hizo esto, como se narra en Marcos capítulo 8, versos 29 y 30, y les dice, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro respondió y le dijo, que tú eres el Cristo, y les mandó que no dijeran nada a nadie sobre él. Lo que el centurión presenció en la crucifixión fue excepcional, y su profunda declaración refleja una transformación fundamental en su comprensión de Jesús. Cuando Jesús estaba vivo, reconocerlo como hijo de Dios era una cosa, pero reconocer a Jesús como hijo de Dios después de la resurrección fue algo diferente. En aquel tiempo, aunque muchos encontraron la fe, el reconocimiento de Jesús como el hijo de Dios por parte del funcionario romano, especialmente tras su muerte cuando toda esperanza parecía perdida, resalta como un acto singularmente profundo. Sobre lo que sucedió con él después de eso, no tenemos registros. Es plausible pensar que, en los días siguientes, el centurión tuvo mucho con qué lidiar, reflexionando sobre los eventos presenciados. Con la difusión de la noticia de que Jesús estaba vivo, el centurión probablemente empezó a comprender la trascendencia de sus acciones y su papel en los acontecimientos vividos. Lo que sí sabemos es que no era demasiado tarde para él. Al estar Jesús en la cruz, pagó el precio por los pecados de todos, incluido este oficial, abriendo así el camino hacia la reconciliación con Dios. Necesitamos entender que Jesús dio su vida por nosotros. No debemos rechazarlo una vez que lo conocemos y escuchamos el Evangelio. Rechazarlo tiene graves consecuencias. Cuando el joven rico rechazó la invitación de seguir a Cristo, partió triste y emocionalmente angustiado, demostrando que rechazar a Cristo es una decisión de profundo impacto. Para muchos de ustedes que lo reciben hoy, este es un tiempo de decisión. La Biblia relata ejemplos de personas que por sus decisiones se encontraron alejadas de Dios. Consideremos a Saúl, cuyo camino de ascenso y caída sirve de advertencia y reflexión. Si este mensaje te inspiró de alguna manera, dale me gusta y compártelo con otros. Suscríbete al canal y recuerda que Dios siempre está a nuestro lado y que cada día. Él tiene un mensaje especial reservado para ti.